Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la primera sesión del curso número 3 de nuestro seminario París 2024, cobertura, implicaciones, impacto. Maestro Vadillo Nieto, ¿estás por aquí? ¿Tiene ya la liga original Priscila? Sí, pues están compartidas en el grupo, todos lo deben de tener ya. Está la liga en todos los grupos. Lo que pasa es que ya se confunde mucho con las ligas, pero ya están todas en los grupos. ¿En los chats correspondientes? Sí, ya están todas. Voy a compartir los archivos que me envió David. Bueno, ya averiguamos lo que está pasando. Lo que está pasando con las ligas de Zoom y la información que tenemos en la Ibero es que en este periodo vacacional desactivan el contrato con Zoom para tener las ligas de los profesores de la Ibero. Así que durante las tres siguientes semanas yo no voy a tener la liga estable que dura eternamente, sino la liga gratuita que dura 40 minutos. Lo cual está bien para esta sesión porque las exposiciones que queremos hacer, ahorita las que quedan, serán de media hora cada una. Entonces, les quiero preguntar si estamos de acuerdo. Para ya arrancar. Perfecto, vamos a empezar entonces. Me voy a tomar exactamente la media hora que me corresponde a mí. Voy a compartir pantalla. Bien, pues estamos en la primera sesión del curso 1 y a mí me va a tocar hacer en estos 30 minutos que siguen la exposición número 2 del día de hoy. Hoy es la primera sesión que tenemos de este curso 1, que es en torno al megavento deportivo de París 2024. Ya empezaremos hoy a hablar un poco de París, aunque realmente las sesiones dedicadas a París serán los dos sábados siguientes. Y estamos programando una visita para Claro Sports, tal vez el día de inauguración de los Juegos o un día después, ya les diremos. Nos vamos a poner de acuerdo con todos los que están por aquí cerca, en Ciudad de México, para que hagamos esa visita. Pero bueno, se los vamos adelantando. Ahí nos ponemos de acuerdo con el profesor Jorge Vadillo Nieto. A mí me toca hablarles a grandes rasgos de los elementos que implica un megavento deportivo. para que nos quede claro el concepto, para que nos quede claro el contexto y la historia, que es muy importante para comprender lo que está pasando en París. Así que bueno, voy a tomarme estos minutos. Tengo mucha información y no la voy a agotar toda. Voy a tratar de ser muy rápido y me voy a ir muy preciso. Bueno, primero presupuestos básicos para mí, para entenderles de dónde estamos hablando. Para comprender los megaeventos deportivos como fenómeno social global, es muy importante, como yo he tratado de hacer en mis exposiciones, de aclarar en qué sociedad estamos viviendo actualmente. Y obviamente, si partimos de ese contexto, que más que nada es filosófico y sociológico, pues tenemos que reconocer que vivimos en el marco de la sociedad moderna. Y esta sociedad moderna en la que vivimos, algunos dirán que a partir del siglo XVI, ¿no? Otros dirán que a partir del Renacimiento, en el siglo XV. En fin, hay varias maneras de periodizar la época moderna. Sin embargo, yo me quedo con la idea de que la sociedad moderna inicia prácticamente con el fenómeno de la creación de la imprenta a finales del siglo XV, con el fenómeno de la invención o descubrimiento de América oficialmente a finales del siglo XV, y con el desarrollo de una serie de cambios y transformaciones que se dan a partir del siglo XVI. Si ustedes contemplan los últimos cinco siglos, tomando el siglo XVI como arranque de la época moderna, podríamos dividir lo que ha pasado en estos últimos cinco siglos en dos grupos o en dos momentos. El primer momento va del siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, que es cuando se da la Revolución Francesa, se inventan los estados nacionales modernos, se da la independencia de los Estados Unidos, hasta mediados del siglo XIX. Todo ese periodo que va desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX y que abarca, además de lo que ya dijimos, la Revolución Francesa con toda la relevancia que tiene, la independencia de los Estados Unidos, e incluye o abarca la emergencia de la ciencia y, muy importante, el desarrollo de las dos etapas de la Revolución Industrial. La primera etapa de la Revolución Industrial que va de finales del siglo XVII y cruza prácticamente todo el siglo XVIII y la segunda parte de la Revolución Industrial que va desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Todas esas etapas, todo el momento que sucede, los acontecimientos que pasan entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX, incluye la creación o invención del deporte moderno. El deporte moderno surge en esa primera etapa. A esa primera etapa, algunos historiadores, sociólogos, y yo me identifico con esa definición, la describen como la primera modernidad. La primera modernidad es esta etapa que va del siglo XVI a mediados del siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX, hablemos de la década de 1860, 1870, hasta este momento, siglo XXI, se habla de una etapa segunda de la modernidad, de una segunda modernidad. En la primera modernidad surgen muchas cosas, las que ya comentamos, entre ellas con la revolución industrial, la aparición o el desarrollo de la luz eléctrica, y en la segunda etapa ya se consolida todos los inventos o creaciones tecnológicas producto de la energía eléctrica. Surge la segunda modernidad, que va desde 1860, 1870, hasta la fecha. En esa segunda modernidad es cuando se crean los Juegos Olímpicos. En la primera modernidad se inventa el deporte, en la segunda modernidad se crea el Comité Olímpico Internacional y surgen como consecuencia los Juegos Olímpicos. En la segunda modernidad se da el auge de los medios masivos de comunicación. En la segunda modernidad se estabiliza, se mundializa, se incorpora la publicidad, la mercadotecnia, el capitalismo se desarrolla, se da la globalización, una nueva globalización, porque en la primera modernidad hubo una globalización más mecánica, llamémosle así, con barcos, con acero, ¿no? En la segunda modernidad ya aparece el plástico, aparece en las tecnologías de comunicación y se transforma la sociedad hasta el punto en el que nos encontramos. Ahora, en ese marco temporal de las dos modernidades, considerando que estamos en la segunda modernidad, es muy importante para comprender lo que está pasando, tomar nota de esta sugerencia que nos hizo este par de historiadores alemanes, ¿no? dice, quien quiera entender adecuadamente la época moderna tiene que prestar atención, más atención al eje horizontal que al vertical. Obviamente, este par de historiadores que hicieron esta frase, esta cita, ellos están adscritos a la forma de pensamiento sistémica relacionada con la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Bueno, desde ese punto de vista que es el que yo estoy partiendo para hacer estas observaciones, yo comparto esta idea de que debemos de poner más atención al eje horizontal que al vertical de la sociedad. ¿Qué quiere decir el eje horizontal? Poner más atención a la complejidad. Porque vivimos en esta segunda etapa de la modernidad y producto del cambio digital de la revolución electrónica que se empieza a dar después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de las computadoras y luego de los años 70s, 80s que se inventa Internet con la revolución digital en la que actualmente estamos como consecuencia de la cibernética en los años 40 del siglo XX y de las computadoras. Vimos en una sociedad mucho más compleja y no vamos a poder comprender la complejidad si seguimos mirando hacia arriba pensando que la sociedad es un tema de poder y sobre todo de poder económico y político. La invitación que se nos hace desde la perspectiva sistémico-teórica es que aprendamos a ver de manera horizontal a la sociedad. Bueno, por eso el presupuesto del que yo parto aunque hay que reconocer que en la mayor parte de universidades en la mayor parte de campos científicos de las ciencias sociales y humanidades a nivel global se sostiene que vivimos en una sociedad marcada por la desigualdad. En una sociedad así se explica esa es la visión hegemónica tradicional se explica que la sociedad se descompone en clases y estas clases son capas y esas capas son verticales una está encima de la otra. Esa imagen de la sociedad es la imagen dominante. Por lo tanto las explicaciones que se hacen de la sociedad moderna que incluye a los Juegos Olímpicos y que incluye a los megaeventos deportivos si la hacemos desde esta perspectiva tradicional que vea la sociedad como clases y capas y que vea la sociedad como dominadores y dominados pues vamos a llegar a la conclusión a la que han llegado muchas personas sin investigar sin pensar sin estudiar este fenómeno. ¿Cuál es? Bueno, que el deporte es una forma de dominación que el deporte moderno es una forma de control de las conciencias que los Juegos Olímpicos son un entretenimiento puro pan y circo para las masas o que los megaeventos deportivos son una forma de alineación de estupidización son puro negocio pura forma de control de propaganda esa es la visión hegemónica que existe en muchos lugares en muchos centros de investigación en muchas universidades esa visión hegemónica está muy vinculada con la perspectiva mecánica simplista normativa que se impuso justamente después de 1860 1870 fue ganando lugar que es la perspectiva crítica esta perspectiva crítica que ve al mundo desde un punto de vista marxista como una sociedad donde lo que gobierna al mundo es el sistema económico y el sistema político y lo más relevante del mundo según esa perspectiva es lo que pasa en la economía y la política y todo lo que pasa alrededor de la economía y la política es secundario y eso incluye al deporte esa es la visión tradicional estándar hegemónica bueno yo estoy partiendo no desde esa visión no comparto esa visión hace muchos años dejé de compartirla por eso les he propuesto que tengamos nos acerquemos al marco teórico sistémico teórico de la teoría de sistemas sociales para tratar de entender de otra manera la sociedad moderna y bueno en el marco de la teoría de sistemas sociales lo que tenemos que reconocer desde la teoría de la diferenciación funcional de Niklas Luhmann es que el principio de organización determinante de la compleja sociedad moderna no son las clases sociales no es la diferenciación por clases sociales no es la diferenciación entre ricos y pobres entre dominados y dominadores es la diferenciación funcional que es diferente la diferenciación funcional lo que explica es que actualmente digamos en el tránsito a la segunda modernidad se empezaron a constituir aunque empezaron desde el siglo XVI o un poco antes a formarse estos sistemas fue en la segunda modernidad cuando ya se constituyen de manera muy clara y definida los sistemas los diferentes sistemas sociales que permiten el desarrollo de la sociedad moderna aquí tenemos una lista de algunos de los más relevantes sistemas sociales que hoy en día regulan a la sociedad mundial nuestra vida como seres humanos en el siglo XXI pertenecientes a una sociedad global se divide en todas estas esferas en todos estos campos o sistemas que existen en la sociedad actual el campo económico o sistema económico el sistema del derecho del cual David Hernández nos platicó hace unos minutos el sistema científico el sistema religioso el sistema político el sistema artístico el sistema educativo y aquí agregaríamos al sistema deportivo entre otros sistemas cada uno de esos sistemas tiene sus propias características estos sistemas son sistemas funcionales de la sociedad moderna se les llama sistemas funcionales porque cada uno cumple una función diferente por ejemplo la economía sirve para regular solamente los procesos económicos el derecho para regular la aplicación de la ley la ciencia cuál es la función que cumple la ciencia en la sociedad ayudarnos a distinguir entre lo que es verdadero de lo que es falso esa es la función de la ciencia cuál es la función de la religión la única función que tiene la religión es permitirnos tener una experiencia de lo trascendente si se dan cuenta la función que cumple la religión no la cumple la economía ni el derecho ni la ciencia porque es un sistema autónomo un sistema diferenciado diferente obviamente el sistema político es el sistema que está encargado que tiene la función en la sociedad moderna de garantizar que se tomen decisiones vinculantes que ayuden a la mayoría de la población el sistema político es el sistema que funciona justamente solo para garantizar que se tomen decisiones vinculantes o sea decisiones que favorezcan a una mayoría esa es la función del sistema político cuál es la función del sistema artístico el sistema artístico a través de la percepción y de las experiencias la función que cumple es la de justamente a través de la percepción que tengamos experiencias sensibles estéticas esa es la función del arte y de la educación cuál es la función que cumple la educación que no cumple la política ni la ciencia ni la economía ni el derecho la función de la educación es formar personas formar recursos humanos capacitar instruir a las personas para que se incorporen a las otras esferas o sistemas sociales en el sistema educativo se crean políticos artistas científicos abogados economistas personas que colaboran en el sistema religioso y en los otros sistemas de la sociedad esa es la función del sistema educativo otro sistema social muy importante en este marco son los medios de comunicación los medios de comunicación es un sistema social global cuál es la función que cumplen los medios de comunicación principalmente es una informarnos y con informarnos estamos queriendo también decir entretenernos esa es la función de los medios de comunicación la información darnos información sobre lo que está pasando en el mundo bueno este es el presupuesto del que yo parto para esta para esta plática para esta charla en el curso número 3 de nuestro seminario sobre los Juegos Olímpicos de París el deporte también cumple una función muy importante para la sociedad moderna y por eso existe el deporte porque cumple una función ¿cuál es la función que cumple el deporte? el deporte cumple la función de promover de garantizar que podamos competir participar en actividades atléticas reguladas obviamente por organismos como ya nos platicó David en este caso el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos o las federaciones y la función del sistema deportivo justamente es promover esa participación en competencias y el añadido del sistema deportivo aunque no forma parte de su corazón ni de su función pero se suele asociar es la salud esto es muy importante además de los sistemas que están aquí del sistema deportivo también podemos agregar que hay otro sistema social muy importante y es el sistema de salud el sistema de salud cumple una función diferente al sistema deportivo aunque muchas veces la gente desde el sentido común suele relacionar deporte con salud el deporte no tiene como objetivo promover la salud no es su función esto es muy importante en el sentido moderno social global la función del deporte es promover la participación en competencias y todo lo que implica participar en competencias la razón de ser y la función del sistema de salud global es promover la salud versus la enfermedad así como el deporte promueve la participación en las competencias versus la no participación el sistema de salud lo que busca es luchar contra la enfermedad contra que busca luchar el sistema deportivo contra la no participación contra la exclusión de la participación en las competencias atléticas pues bueno estos sistemas diferenciales cada uno tiene sus características tiene su propia historia no me voy a meter en eso pero sirven entonces estos sistemas cada uno de estos sistemas reduce la complejidad de la vida a una función específica los sistemas solo cumplen una función no cumplen 10 funciones la economía no hace 10 cosas solo hace una regular los pagos versus los no pagos el derecho no cumple 100 funciones solo hace una distinguir entre lo que es legal de lo que no es legal la política no cumple 100 funciones solo una promover la toma de decisiones vinculantes y así el deporte solo promueve su código es promover solo una 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 actividad participar en competencias o no participar y bueno lo que le agrega complejidad a esta perspectiva es que si bien es cierto que todos los sistemas cada uno de ellos son autónomos cada uno de estos sistemas es autopoyético autónomo se autorregula a sí mismo es independiente al mismo tiempo en la sociedad moderna cada uno de estos sistemas existen gracias a que reciben la ayuda o la prestación de los otros sistemas por ejemplo el sistema científico no podría existir sin el sistema de derecho que le garantiza un marco legal sin el sistema económico que le nutre de recursos sin el sistema político que a través de las decisiones favorecen las políticas científicas y así cada uno de los sistemas entonces la paradoja de la sociedad contemporánea moderna es que está hecha por sistemas sociales funcionalmente diferenciados distintos cada uno pero esos sistemas funcionales están integrados es decir son autónomos pero son interdependientes a la vez lo cual no quiere decir que el sistema político se meta al arte o que el sistema religioso se meta al sistema científico no conviven cada uno de manera horizontal ninguno domina al otro pero se hacen favores están integrados de tal manera de que se prestan cosas prestan su complejidad un sistema a otro para que se lleven a cabo las funciones de la sociedad bueno hasta ahí esta pequeña introducción para recordarles entonces que vivimos en una sociedad compleja en una sociedad funcionalmente diferenciada donde se ha desarrollado lo que llamamos el sistema deportivo moderno dentro del sistema deportivo moderno obviamente ha surgido el movimiento olímpico el deporte moderno obviamente el movimiento olímpico el comité olímpico internacional y los juegos olímpicos hasta ahí la base inicial bueno a partir de ahí nada más rápidamente recordar esto vivimos en la segunda modernidad siglo 21 en una sociedad funcionalmente diferenciada muy bien esa sociedad funcionalmente diferenciada tiene características hoy en día en el siglo 21 muy particulares ya como sociedad moderna como segunda modernidad una de ellas es que en buena medida lo que regula la vida en esta sociedad es el mercado desde el punto de vista del sistema económico y bueno a esta forma de regular del mercado se le ha llamado de muchas maneras hipercapitalismo capitalismo liviano capitalismo de ficción era del acceso capitalismo de las redes capitalismo digital ahora algunos ya le llaman tecnofeudalismo sociedad en red sociedad del conocimiento sociedad de la información bueno todo eso se refiere más o menos a lo mismo es un tipo de capitalismo algunos le llaman capitalismo de vigilancia otros le llaman capitalismo de ficción que está orientado a promover sensaciones en los individuos y es un capitalismo que busca ofrecer como mercancía el bienestar psíquico a este capitalismo que algunos autores le llamaron capitalismo de ficción se asume que empezó a incorporarse entre los años 80 y 90 de la década pasada es cuando empezó a surgir o a instaurarse este capitalismo ahora en esta década entre 1980 y 1990 cuando surge este capitalismo o se empieza a afianzar es cuando nacieron los mega eventos deportivos los mega eventos deportivos no existían antes de la década de 1980 hubo grandes eventos deportivos pero los mega eventos deportivos como los conocemos surgieron solo a partir de la década de 1980 y 1990 no pudieron haber surgido antes por estas características que estamos hablando también otras desde otro punto de vista hablando de la historia del capitalismo el capitalismo también se divide en tres grandes etapas de su desarrollo se dice que la primera etapa de desarrollo del capitalismo fue el capitalismo de consumo que se estabilizó en el siglo XIX ya en la segunda modernidad luego en el siglo XX se dio el capitalismo del deseo previo a la segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial en las últimas décadas ha surgido esto que se llama capitalismo de ficción que es un capitalismo basado en la importancia teatral de las personas que es el capitalismo en el que estamos actualmente inmersos este tipo de capitalismo de ficción a través de la producción y el consumo genera objetos y mercancías ahora los objetos y mercancías que se generan en este capitalismo son una nueva realidad eso es lo que vende el nuevo capitalismo realidades estas realidades que construye el capitalismo son artificiales son paralelas están puerilizadas están purificadas se venden o se ofrecen como asépticas ¿sí? este capitalismo de ficción en el marco de la globalidad borra las distancias y las diferencias en el espacio este capitalismo tiende a la combinación al mosaico a la mezcla al oquich a la superposición a la falsificación al espejismo uno de los lugares emblemáticos de la sociedad mundial que son el prototipo de este capitalismo es la ciudad de las vegas la ciudad de las vegas en su arquitectura en su disposición urbana son el mejor ejemplo de este capitalismo de ficción de este capitalismo de vigilancia de este capitalismo de la era del entretenimiento las ciudades en este capitalismo se vuelven un espacio teatral donde los ciudadanos se vuelven solo consumistas ¿sí? el ciudadano se convierte en este capitalismo en un consumidor y por lo tanto en un espectador en este capitalismo asistimos entonces al advenimiento de una sociedad más gaseosa más riesgosa más inestable más fluida más frágil ¿no? y en este marco en esta sociedad es donde se desarrolla se le da el auge al entretenimiento y surge lo que se llama la ética del juego algunos autores también como Sigmund Bauman ya fallecido hace algunos años le llaman a esta sociedad de la modernidad de la modernidad del capitalismo de ficción la sociedad líquida la modernidad líquida ¿no? se dice que la modernidad sólida fue la primer modernidad la que inventaron los europeos entre el siglo XVI y finales mediados del XIX y la segunda modernidad es la modernidad líquida la que inventaron los norteamericanos y que se ha instaurado desde mediados del siglo XIX a la fecha entonces esta modernidad o esta sociedad se caracteriza por el cambio el flujo la velocidad el movimiento el artificio la flexibilidad la liberación es una sociedad que nos hace vivir en una época sensualista y emotiva donde lo sensible se ha revalorizado es una sociedad donde el hedonismo prevalece y donde se nos hace vivir un apocalipsis gozoso como ahorita que estamos viviendo las tensiones de la guerra las tensiones del cambio climático como un apocalipsis gozoso vivimos también en esta sociedad en una sociedad que nos promueve el estar juntos de manera estética y emotiva esta sociedad promueve el neotribalismo que es la formación de comunidades empáticas comunidades emocionales comunidades de fans es una sociedad un capitalismo que promueve el narcisismo colectivo y las pasiones compartidas a través de redes sociales a través de selfies en esta sociedad lo frívolo se vuelve significativo es una sociedad somatofílica y ludópata que nos hace vivir bajo la ética del instante la ética del juego en esta sociedad el juego el entretenimiento y la diversión son un gran motor de significado de construcción de sentido es la sociedad del entretenimiento esta sociedad es paradójica al mismo tiempo porque fundamentalmente a través de la mercadotecnia la publicidad y los medios de comunicación se nos obliga o se nos trata de llamar nuestra atención de capturar nuestra atención ese es el principal objetivo en términos económicos en el capitalismo del entretenimiento es capturar nuestra atención de eso viven la gran mayoría de los negocios digitales y de los medios de comunicación bueno justamente en el marco de este capitalismo se ha desarrollado lo que se llama economía de la atención que es una forma de hacer negocios que reducen el modelo de negocio a la captura de la atención hacer las cosas llamativas hacer las cosas lo más atractivas posibles bueno en este marco de la sociedad del entretenimiento es justamente en el que se convierten en un producto o un servicio todas las formas que buscan capturar nuestra atención y ahí es donde entra justamente el deporte el deporte contemporáneo y sobre todo los mega eventos deportivos que se misturan como parte de una industria cultural o de las industrias del entretenimiento aquí están las industrias del entretenimiento fuera de casa y obviamente en este marco un lugar muy importante lo ocupan los espectáculos deportivos y dentro de los espectáculos deportivos los mega eventos deportivos son un ejemplo crucial básico de de esta sociedad del entretenimiento voy a dejar de compartir mi pantalla no quiero robar el tiempo a los demás compañeros voy a dejarle ahí la próxima semana prometo hacer otra exposición de 15 o 20 minutos para aclarar el concepto de mega evento deportivo solo quiero dejar esto como marco todo lo que estamos viendo en París y que vimos antes en Tokio en Río de Janeiro en Londres en Beijing hasta Los Ángeles 1984 que fue el primer mega evento global que surgió en la historia todo esto que hemos visto surgió apenas hace 45 años es el marco histórico de los mega eventos deportivos yo los dejo ahí se va a acabar ya